Carmen Tomás, ¿qué tal Carmen? Muy buenas noches. Hola Algarra, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te parece que el Gobierno, pudiendo actuar ya mismo, pudiendo solventar la situación, decida dar largas y no hacer nada hasta el próximo 29 de marzo? Vamos a ver, la verdad es que escuchando a algunos miembros del Gobierno da mucha vergüenza, mucha vergüenza, lo inútiles que son y los mensajes tan absolutamente demagógicos que lanzan. Estoy hablando de la huelga del transporte porque es que ahora es el comodín de la huelga del transporte, o sea, el comodín de Putin, el comodín de la ultraderecha, siempre están sacando algún comodín y se olvidan de otras huelgas que han hecho los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que están bien amamantados, que entonces queman neumáticos, no dejan salir aquí en qué, pero eso ya, no, por favor, ¿cómo vas a mandar a la policía? ¡Qué vergüenza! Sacar de ahí la tanqueta y tal. Y estos, que yo no comparto en absoluto como tú la violencia, pero vamos, que ahora resulta que todo el problema de España, del suministro, todo es por la huelga del transporte que lleva dos días, pero no decían que lleva meses Putin preparando esto, entonces es que ustedes no se han preparado. Ustedes han engañado a la población porque hicieron un presupuesto con un crecimiento del 7%, el barril de crudo a 60%, o sea, el mundo de yupi, y ustedes sabiendo ya que se estaba preparando una guerra, ah, no, que es que luego ha sido repentino y no nos ha dado tiempo a reaccionar, o sea, una vergüenza. Y además, la prueba de que se pueden hacer cosas es que lo están haciendo ya otros países, como por ejemplo, y no me quiero olvidar de ninguno, Polonia, Irlanda, Portugal, Francia y Bélgica, ya han, de una manera o de otra, buscado soluciones para el precio de la luz, el precio del gas y el precio de la gasolina, para ayudar a sus ciudadanos, a sus empresas, porque esto no es un problema de que unos transportistas, que ni siquiera es todo el sector, que sí, que estará causando problemas en algunos sectores, pero vamos, que ahora saquen el comodín de la huelga del transporte, para tapar su inutilidad, cuando nos están, parece que no hay prisa, que hasta el día, como dices tú, hasta el día 29 hay tiempo, pero hay tiempo para qué. Yo me pregunto, si ahora un montón de empresas, y además de las grandes, porque estamos hablando de Acerinox, estamos hablando de ArcelorMittal, estamos hablando de Cementos Portland, de todas las de la cerámica, de todas las electrointensivas, de los transportistas, de los taxistas, de los comerciantes, de todos los que usan gasolina, de los hogares, resulta que no puedes hacer nada, que tienes que esperar a Europa, pero ¿qué mentira es esta? Y además, pregunto también, los ERTE que van a presentar todas esas empresas, ¿ese coste no lo están evaluando? O sea, ¿no es mejor ayudar bajando los impuestos, por ejemplo, y por supuesto en paralelo reduciendo gastos? Pero fíjate un dato, ahora mismo el Gobierno dispone de 3.500 euros extras por el efecto de la inflación en la recaudación, 2.300 millones de los derechos de emisión y 700 euros por familia de no haber reflectado la tarifa. Es decir, que no se va, no se está pidiendo que se congele las pensiones, que se deje la sanidad, la educación, no, no, oiga, que todo esto es extra que usted ha recaudado. Así que tiene todo ese dinero para evitar que las empresas acaben parando, presentando ERTE y montones cerrando. Porque recuerdo otra cosa, ahora en abril empiezan a vencer los ICO y ya hay cientos de miles de empresas pequeñas, medianas y autónomos que no van a poder pagar los créditos. Así que imagínate, ahora la huelga del transporte tiene la culpa de todo esto. Efectivamente, es que hacen lo de siempre. Pero ¿qué te parece además que el Gobierno ahora se queje de los actos violentos cuando ha sido este Gobierno justamente el que despenalizó la violencia de los piquetes? Pues no, porque no lo han convocado los suyos mamandurriados. Si esto lo hubieran hecho los grandes sindicatos, que es que resulta que los grandes sindicatos pintan bastante poco ya en muchísimos sectores de este país, y bueno, ya ni siquiera entre los funcionarios. O sea, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que estos tíos, ¿qué están haciendo? Pero si iban a montar el pollo porque la luz estaba a 40 euros cuando rajó y ahora hemos pagado en alguna hora determinada de algún momento hasta 800 euros el megavatio hora. Pero claro, es que nadie se lo cree. Entonces, ¿qué pasa? Que como no son los suyos, pues ahora tiene que ser el comodín de la ultraderecha que estos no nos gustan que hagan paros. Y sí, hay unos cuantos violentos que están montando algún pollo por ahí, pero la mayor parte del transporte es gente sensata, que lo que uno puede hacer es trabajar porque no puede llegar, porque ahora llenan el depósito le cuesta más del doble. Entonces, es que lo que teníais que haber hecho era habernos recibido antes, en el verano pasado, que ya hubo con Atos, luego en diciembre que hubo otra amenaza, y os sentasteis y les prometisteis cosas y estamos a marzo y no habéis hecho ninguna y las cosas han empeorado. Entonces, tienen todo el derecho del mundo a hacer una huelga, pero ustedes tenían que haberlo previsto y haberse sentado con este sector y con tantos otros. Ahora, cuatro personas distintas del gobierno han dicho, ¿cómo van a abordar esto de forma distinta? Entonces, oye, por lo menos coordinaros, hombre, que si le voy a meter un sablazo a las eléctricas, otro que van a bajar los impuestos, otro que lo de bajar impuestos no vale para nada, que te voy a dar un bono, que te voy a dar una ayuda, que te voy a dar no sé qué, o sea, burocracia, o sea, al final no llegarán. Y ¿sabes lo que va a pasar? Que va a llegar la primavera-verano y ya no vamos a tener que usar la calefacción, la luz, más horas de luz, y entonces ya el gobierno igual no hace nada. O sea, es alucinante. Bueno, en lo que sí que está muy bien coordinado el gobierno es en achacar todo esto a que no es una huelga, sino un boicot de la extrema derecha, porque las dos ministras que lo han dicho han utilizado las mismas palabras de la consigna que les han dado. Sí, sí, por eso te he dicho al principio que me daba vergüenza escuchar esas palabras de una ministra y la cortavoz, que por supuesto les han mandado el argumentario que ahora, antes la semana pasada era Putin y ahora toca echarle la culpa de todo a la huelga del transporte. Hombre, pero vamos a ver, si ya sabíais que iba a faltar productos alimentarios, si ya sabíais que el transporte estaba pagando el doble combustible, pues obviamente no iban a poder llegar. O sea, mira, yo creo que ya la gente se está dando cuenta de que estos son mensajes que no van a ninguna parte, la gente se está soliviantando, obviamente, porque no llega a fin de mes, porque no llega a la cesta a la compra, porque no le da la vida y ve que el gobierno no hace nada. Entonces están a la desesperada sacando comodines por todos los lados, pero yo creo que eso tiene las patitas muy cortas y todo esto se va a acelerar, además, si esto continúa, pues porque ya el Banco Central Europeo va a dejar de comprar lo que compraba, los tipos de interés ya han subido ayer en Estados Unidos, hoy en Inglaterra por tercera vez, y todo esto se va a complicar y están desesperados, sacando comodines por todos los lados, el de Franco yo creo que ya no se van a atrever, pero es igual, lo sacarán en algún momento también y así nos tienen mareados, nos quieren desviar la atención, pero no, nosotros a lo nuestro. Esto es un problema que es muy gordo, que en el fondo no, o sea, sabían que estaba pasando porque la luz está subiendo desde abril del año pasado, es decir, que es que hace un año que estamos viendo subida, 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 subida y no han hecho absolutamente nada, nada de nada, y ahora pues sí, el comodín de la huelga, pero vamos, yo te digo, si lo hubieran hecho un GTI comisiones, a lo mejor no estábamos hablando de esto, por supuesto. Efectivamente, pero bueno, llevamos cuatro días de huelga, ya estamos notando estos efectos, lo que nos queda y cómo puede empeorar todo como tengamos que llegar hasta el día 29. Carmen Tomás, muchas gracias. Vale, un programa. Gracias, buenas noches. Don Fernando.